Este es el sello de Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica 2017. Por primera vez este evento global se desarrolla en un país de América. Del 10 al 12 de noviembre Costa Rica será el escenario ideal donde talento internacional y nacional competirá creando soluciones aplicadas al turismo sostenible, la carbono neutralidad, las energías renovables y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.